Por otro lado, el valor que tienen los datos que cada uno de nosotros damos como insumo a estas plataformas. Hay distintas estadísticas, pero me parece que la más sensata o la más prudente te menciona que nosotros damos a estas plataformas con usar alguna red social como Facebook o como Instagram, que son de la misma compañía, el famoso Waze, y WhatsApp, estamos otorgando más de 200 datos personales nosotros, o sea, desde nuestro género, nuestra edad, nuestros intereses. Entonces, el famoso algoritmo funciona de cierta manera. Y si yo tengo un perfil de un consumidor, pues ya tengo un mercado metal que puedo llegar, sea como elector, sea como un consumidor de algún producto o servicio, y esa información vale mucho. Y nosotros se las estamos dando. Antes las empresas tenían que investigar, antes los partidos políticos tenían que ir puerta por puerta, ahora no hay nada más cercano a nosotros que nuestro celular está en nuestras manos. Además, nadie sabe tanto de nosotros como nuestro propio celular. A lo mejor yo soy una persona muy seria en el ámbito público, pero Google sabe mis búsquedas y mis inquietudes y lo que yo estoy queriendo conocer y qué estoy buscando. ¿Y tu ubicación? Mi ubicación, mis datos personales. O sea, si yo busco pañales de bebé, pues ya dicen, es una mamá y es una persona que tiene niños chiquitos, y entonces empiezan a, por eso, a tener este tipo de anuncios, estas plataformas. Entonces, como dicen vulgarmente, nada es gratis en esta vida, y los datos son sumamente valiosos. Entonces, yo...